¡Mami! ¿Qué pasa, Lana? ¿Qué son esos gritos? ¿Estás bien? ¡Es que se me ha ocurrido una idea muy buena! ¡Tus ideas buenas! Me dan un poco de miedito, ¿eh? A ver, cuéntame... Hoy elegiré yo lo que te vas a poner de ropa. ¿Cómo? ¡Te voy a dejar guapísima! ¡Ay, madre! ¡Sas aventuras de la nada! ¡Mira, Lana! ¡He traído alguna de mis camisetas favoritas! ¡Mira qué monas! ¡Pero, Mami! ¡Todas estas camisetas son con dibujos míos! ¡Sí! ¿Sí? ¿Son bonitas o no? ¡Quedan súper bien a la cara estos colores! También puedo dejarme puesta esta, que es monísima. A ver, Mami... ¡No, no, 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 no! Hoy vas a ir diferente. ¡Siempre con camisetas! ¡Siempre con camisetas! ¡Tráeme camisas! ¡Sí! ¡Tráeme las camisas que tengas! Bueno, vale. Mira, Lana, he traído estas tres que son súper modernas. Y perfectas para esta época de primavera. ¡Venga, dime! ¿Qué camisa quieres que me ponga? A ver, déjamelas ver de cerca... Bueno... Son monas. Mmm... ¡Sí! Pero... ¡No! ¡Casa! ¿Cómo que no? ¡No, Mami! ¡Tráeme faldas! ¡Quiero ver a ver qué faldas tienes! ¿Faldas? Bueno, a ver qué tengo. Mira, Lana. Faldas, solo tengo dos. ¿Solo dos? Sí, Lana. Pero son monas. Mira esta. Esta es monísima. Y se puede combinar con un montón de cosas. ¿Qué pasa? Es mona, Mami, pero... ¡No! Mami, tráeme... ¡Vestidos! ¿Ahora vestidos? Sí, vestidos. Vale, ahora vengo. Mira, Lana. La verdad es que no tengo muchos vestidos. ¿Te he traído estos tres? A ver, ¿qué vestido me tengo que poner? ¡Mami! ¿Qué pasa? Voy a... ¡Me has traído tu vestido favorito! ¡Sí! Sí, es mi vestido favorito, pero hace muchos, muchos años que no me lo pongo. ¡Pues ya es hora que te lo vuelvas a poner! Pero, Lana, es que ya no sé ni si me va a valer. ¡Mami, este, este! ¡Me vas a poner este! Vale. ¡Ahora tráeme calcetines! ¿Calcetines? Bueno, a ver, más que calcetines, supongo que me tendré que poner medias. ¡No te pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Te vas a poner estos calcetines! ¿Estos calcetines? ¡Sí, son del Mickey Mouse! ¡Los hago servir para dormir! ¡Tororonda! ¡Sí, mami! ¡Estos, estos te quedarán genial! ¡Oh, sí que tarda mi mami! ¡Qué lenta! ¡Mami! ¡Ya voy, Lana! ¡Pero, mami, ¿qué haces? ¡Sal ya! ¡¿Qué haces escondida?! ¡Pero, mami, estás guapísima! ¡Piu, piu! ¡Lana! ¡Deja que te vea bien! ¡Lana, parezco un payaso! Amiguitos humanoides, creo que mi mami se va a morir de vergüenza cuando le diga que tiene que salir a la calle así vestida. ¡Darle like al vídeo! ¡Les parece divertido! ¡Que le elija la ropa a mi mami! Y si aún no me seguís por Instagram, ¡ir corriendo! ¡Que a los 25 primeros que me dejéis vuestro nombre en la última foto, os saludaré en mi próximo vídeo! ¡Y ahora vamos con los saluditos de hoy! Saludo a Lauren, a Cecilia y a su prima Sofía, a Axel, a Dayana y a su hermana Hillary, y a su hermano pequeño, y a su perrita Milka, a Alondra, a Café Conchita, a Santiago, a Yasmín y a su gato Pancho, a Diana y a su perrito Puchis, a Benjamín, a Is, Sofí, a Alana, a Emma, a Mati y a su perrita Candy, a Gabi y a su papá y a su mamá, a Bernice, a Mía y a Oliver, a María y a su perro Tato, a Lauren, a la gatita Nea, a Romina que el jueves es su cumple, ¡Felicidades! A Brenda y a su gatita Pelusa, a Magalí, a Pocket, al perro de papayos, a Yaelín, a Gretel, a Nadir y a su perrita Tara, y a Nicole y a Catalina, que cumplieron nueve años. ¡Os quiero mucho! ¡Hasta la próxima!